Música Ya llevamos dos, grandes Ya van grandes ¿Ah? Ahí está Muy bien amigos, aquí estamos sacando un pescado Está bastante grande ¿Ese sí? Es que no estoy viendo Hijo de la chingada Se va a batallar, yo no siento que ¿Por qué? Porque está duro ¿Y en eso no es un pescado? Es un gran cerote No mames Ahí está bien Está chingón Así es mis amigos Mi amigo agarraba un pescado Que no se sabe que es Ahí viene No sirvió el motor No sirvió el motor ¿Qué es? No es muy grande No Ahí está ¿Esos son de los que? Se llevamos a la caña ¿Ese? ¿Ese es un catfish? Un catfish ¿Vieron? Levanta No, pues es que estamos en piso Estamos pescando ¿Viste como se llevaba la caña? ¿No viste? Sí pues No se la vaya No sirve la lancha Sí Así es mis amigos Mi amigo loco ha sacado un catfish Está bonito Sí Está bonito Sí Así es ¿Ese es viejo? Un pato más o menos ¡Vamos! ¡Ese es viejo! Está musculo Estaba como que ha hecho yo pimpus ¡Mira! ¿Es un perro pimpo? Así es mis amigos Amigo loco agarrado Mira Un catfish Este es para que no te lastime No sirve la lancha Que le daño ¿Te dije? ¿No te dije? Es que así cuando ya un carro Un de esos ya no quiere prender No se metan Porque se van a morir la verga dentro del agua Ya no se metan loco Ahí está Ahí está Mira Qué bueno Claro Ahí está Y se va Así es mis amigos Miren a mi amigo loco Emocionado Por el catfish Y bueno Aquí con mi amigo loco Pescando Se sacó un... ¿Qué? Un catfish Está bonito Es uno de los morillos Pero salen bien Con un plato de él Que cambia pedas En una orden En una orden especial Para ti Para ti chiquito Aunque no me pagues Pero es para ti Pero es para ti Sí Está bien Está bien Ahí está Ya está bonito Sí Ya me gustan a mí No me gustan Yo te los regalo ¿No te gustan? No porque Estos saben más sabrosos Están como... 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 Mira Vamos a mostrar la espina Porque si no... Se clava una espina de esta Te van muriendo ¿No? Sí Exacto Aquí Vamos a presionar la espina Porque acá estamos Nosotras Así mis amigos No crean que... Aquí también Andamos pescando Sin licencia Damos licencia Para... Para... Para evitar los problemas ¿Verdad loco? Sí Si viene el policía Te arresta luego y ya Si viene el policía Son 300... Todo mi amigo loco Corriendo Corriendo como venado Ahí está el otro Ahí está el otro Pues sáquelo Emocionante Ya... Se fue güey ¿Se fue? Sí Ahí viene Está chiquitito güey Está chiquito güey Está pequeño Mira Está bueno Ah no... Si está bonito O sea que la caña está grande Pero se siente liviano Se siente que no... No sacan nada Si está bueno Mira Ahí va Ahí está Ahí está Ya salió por el pan de la gana A ver dale Sí Sí Aquí vamos con otro Pecesito más Este ya cabe bien Ya con unos gomas Fuerzas de chiquón ¡Mmmmm! ¡Mmm! 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 Ya fue Ya... Ha tirado otra vez las cañas ¿No? Pues vamos a ver Que estamos bien Quédense a ver este video Completamente Porque aquí vamos a ver Si... No fue bien Agarramos todo eso Ese... Ese castillo O sobre esa blanca ¿Cómo le dicen eso pescado? Blanca Esa es donde se llama... Le dicen... Aquí los de abajo le dicen chivo Sí Como chivo No lo conocen Porque nosotros es muy bien Pero sí lo que le dicen Pero nosotros le decimos blanco Ajá Nosotros le decimos blanco Sí Aquí mis amigos Quédense a ver todo completamente este video Porque veremos Que tan grandes podemos sacar En este... Cuastecito Que venimos de una vez a parquearnos Y aquí nos vamos a saciar hasta que nos la damos ¿Qué traes o no traes? Bien blanco Bien blanco Bien blanco Bien chivo Frito Con una salsita machucada en cajeta Ya estás huyendo mi amigo Ay ya está hambre medio ya Ya tengo Con un chucho machucado en el cajeta Al huevo Chile machucado Si ya rato ya está Ahí está Ahí está Mira Ya llevamos varios Muy bien Mira Esto así es lo que llevamos ya Mira Ya van varios Ya Ahorita se va a llenar Y es misión llenar esa hilera La huevo No No Muy bien amigos Estamos En esta pesca A ver que agarramos Los pescados Y si Tenemos uno Aquí andamos emocionados Sacando los pescados Sacando los pescaditos Aquí ven Ya ven Ya ven Allá nosotros le decimos ronco Ronco Roncador Y aquí están mis amigos Estamos en un día de pesca Ustedes saben Hay que salir a divertirnos ya que Pues Esto es un deporte Y es una diversión Al mismo tiempo Al mismo tiempo Salgan a pescar Y recuerden Hagan lo que más les guste Sean felices Y hagan lo que más les guste Y a mi me gusta la pesca Salgo a pescar Y nos vamos a revisar la otra caña Y esta no tiene nada Vámonos Si no los matamos Los matamos Los matamos Si no los agarramos Si no los agarramos Así que Así que Vamos a tirar Otra vez las cañas A ver que pasa Y aquí estamos Seguimos en Ya tengo otro Ya creo que hay otro Ya creo que hay otro Ahí tienen la comedera Oye ya tengo otro Yo digo pues Si ya tengo otro Y luego se siente cuando lo tienen Ah si No sé si esta grande O sea pequeño Es fijado Ahí esta Ve Y aquí esta ve Y era cierto Tenia otro No eran mentiras Suscríbete al canal De los dos chapines en Wisconsin Andamos en un día de pesca En un día genial de pesca Pues con mi amigo loco Pero no Quiere salir Porque no ha llovido Nos van agarrando Nuestros capiches Mira wey Mira como hagas en la calle Ya esta wey Ya esta wey Ya esta wey Cuando se haga así Ya esta pegando Ya esta pegando Ya esta pegando No? Ha traicionado Si? Mira como hagas en la calle Si wey Y este, vamos con otro. ¿Ya se mueve? No, no te digo. Ya, ahí se mueve. No, 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 no. Vamos a ver, esta mire cómo va. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien, amigos. Y vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. 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 Aquí en la pesca, pues, lo bueno, lo mejor que podemos hacer, divertirnos. Así que, ya saben, busquen algo que a ustedes les guste y sean felices. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.